Me he venido arriba, me he pensado que soy el director deportivo del Real Madrid y he hecho estos fichajes y este equipo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mucha gente me ha pedido que haga mi Real Madrid 2018-2019 que haga mis fichajes, que haga mis movimientos en el equipo blanco de cara a este verano sin volvernos locos, lógicamente, pero un poco como sería mi nuevo Real Madrid y bueno, me lo he creído un poco, no he hecho grandes fichajes, no he vuelto loco a nada de fichar pero así he dejado más o menos diseñado el equipo que yo creo que sería un equipo lógico, competitivo y sobre todo muy, pero que muy resultón para intentar que lo gane todo el equipo blanco pero bueno, antes de empezar con ello, tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer por aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día más de la mitad de la gente que en mi vídeo no está suscrita, así que por favor, te puedes suscribir aquí abajo, que no te cuesta nada El Real Madrid se está preparando ya la temporada 2018-2019, una temporada diferente, una temporada sin Cristiano Ronaldo en la que se inicia un nuevo impulso, que le gusta tanto decir a Florentino Pérez siempre cuando habla públicamente un nuevo impulso para el Real Madrid voy a darle yo precisamente como director deportivo del equipo blanco que me he creído un poco esa figura, al fin y al cabo he diseñado una plantilla a mi antojo con los cambios que yo haría lógicamente, manteniendo una razón lógica y tampoco volviéndome loco fichando a 200 tíos ni vendiendo a 200 con un poco de tranquilidad, de cabeza y también saliendo un poco las opciones que tiene el Real Madrid en cuanto a presupuesto y en cuanto a mercado de fichajes, vamos a ir posicionando por posición luego analizamos los fichajes que he hecho y luego lo que sería mi alineación bueno, me han salido tres alineaciones, pero bueno, luego la vemos en portería, empezamos por ella, Courtois, Keylor Navas y Looney, me quedaría con estos tres porteros creo que Courtois es un portero que puede ser de garantías, el mejor portero mundial no tiene ningún tipo de duda, Keylor Navas, un jugador que ha demostrado tanto estos años que es que yo no renunciaría a él, vamos, no le vendería por nada del mundo y luego también Looney, que es un jugador joven ucraniano que yo creo que al fin y al cabo una temporada en el Real Madrid le puede venir bien, aunque sea hasta enero, para poco a poco ir adaptándose al equipo blanco y luego incluso buscar una cesión yo creo que más o menos es un Real Madrid que en cuanto a portería estaría encubierta con Courtois, con Keylor Navas, dos porteros de primer nivel que tener en la talla y que en una competencia pues más o menos sana, pueden salirse ambos porteros y mejorar su nivel bastante en cuanto a defensas, atención que vienen ya cambios he puesto como titulares a Carvajal y Odriozola en lateral derecho Ramos y Nacho, Varane y Vallejo como centrales y en lateral izquierdo, atención, Marcelo y me he unido arriba y he puesto a Guerreiro ¿por qué? pues porque pienso que Teo Hernández no es jugador para el Real Madrid, y a mí por lo menos no me lo parece no me parece un jugador que haya demostrado garantías para jugar en el equipo blanco, creo que Guerreiro es una opción muy interesante para el Real Madrid porque también puede jugar como medio centro, es un jugador que tiene tanta polivalencia que yo creo que podría venirle perfecto al Real Madrid, tanto en lateral izquierdo como incluso en el mediocampo, así que le he puesto allí un poco para reforzar ese lateral izquierdo para aprovechar su polivalencia, su versatilidad y además si no pues también puedes poner a Nacho que es otro jugador que tal vez baila con esa polivalencia pero oye, Guerreiro me gusta, juega en el Borussia Dortmund este verano, se le ha llegado a relacionar con el Real Madrid yo si fuera el equipo blanco, decía ¿por qué no? y le fichaba. En el mediocampo, como mediocentro defensivo, Casemiro y Marcos Llorente mediocentro, Kroos y ojo, Héctor Herrera mediocentro también, Modric y Ceballos y media punta, Isco y Marco Asensio. Vamos a ver por qué he hecho este once, por qué me he vuelto un poco así de loco, pues bueno, he puesto como mediocentro defensivo a Casemiro, porque creo que es el titular que tiene que jugar allí sí o sí, también creo que quedarse con Marcos Llorente no es mala opción, que yo creo que más o menos ha respondido bien, aunque tampoco le hemos visto tanto como nos gustaría en el mediocentro he puesto, pues a los de siempre, a Kroos y Modric, también ha añadido a Dani Ceballos que yo incluso me despendería de él, creo que le he puesto luego los movimientos como venta, porque tampoco creo que sea tan importante ahora mismo en el Real Madrid le pondría como seguido, que se marche al Betis y ya está que siga fogeándose, y ojo como mediocentro también incorporaría a Héctor Herrera ¿por qué incorporaría a Héctor Herrera? Pues muy sencillo, porque creo que el Real Madrid, esta temporada va a notar los minutos que tiene Modric a sus espaldas, y creo que Modric va a jugar bastante menos partido de lo que esperamos, por eso pienso que hay que fichar a un jugador que te pueda dar un rendimiento inmediato, y pienso que Héctor Herrera es un jugador que puede ser muy tenido en cuenta, es un jugador que puede aportarle mucho al Real Madrid desde el momento de su llegada Lopetegui le conoce de su etapa en el Oporto, y quizás después del buen Mundial que hizo con México, sería un buen refuerzo, es cierto que te vuelves un poco loco y que es un poco un capricho, que tampoco el Real Madrid creo que lo necesite, pero oye, no vendría mal, ¿no? Y lo he dicho, en la media punta isco y Marco Asensio, más o menos como jugadores atacantes de tres cuartos de cancha, como viene siendo habitual. Atacantes pondría Bale y Lucas Vázquez por la derecha, Benzema Morata y Raúl de Tomás de centrales, delantero centro y por la izquierda es Hazaria Vinicius vamos a ver, este ataque que he hecho por la derecha apuesta Bale porque siempre dice que quiere jugar por la derecha o que es su posición favorita que le gusta más que la izquierda porque tiene más caída hacia la portería rival porque tiene más llegada y por eso he puesto a Bale por la derecha, Lucas Vázquez parece claro que es el extremo diestro suplente o por lo menos ya tiene su rol bastante asumido. Como delantero centro titular creo que Karim Benzema podría seguir en el equipo, que tampoco le viene tan tan mal al Real Madrid y que tampoco se tiene que volver loco a la hora de vender delanteros tampoco creo que Benzema tenga un gran mercado y pienso que el fichaje de Morata podría reforzar al Real Madrid muy bien porque yo creo que en su etapa anterior lo hizo muy bien, demostró mucho, y ahora mismo el Chelsea le está buscando equipo y Real Madrid podría aprovechar esa situación de mercado para fichar a Morata, quizá pues hay que esperar hasta el próximo verano a que algún delantero top mundial, como es el caso de Harry Kane, Lewandowski, Cardi, se le ponga un poco más a tiro pero este verano se ha visto que Real Madrid no tiene grandes opciones para reforzar el equipo y tampoco con Mbappé ni con Neymar que ya se ha visto bastante claro y me quedaría con Raúl de Tomás porque es un tío que te puede aportar muchos goles y una manera diferente de jugar y a lo mejor si lo hace bien pues poco a poco dándole minutos y continuidad por la izquierda pondría Hazard que sería mi gran fichaje sin duda alguna para suplir a Cristiano Ronaldo porque en el mundial lo ha demostrado que es un jugador de primer nivel y me quedaré con Vinicius como segundo extremo zurdo para darle minutos y que poco a poco se siga desarrollando en la edad. Así que así sería mi Real Madrid en cuanto a movimientos de mercado pues por supuesto ficharía a Courtois a Lunin que ya está fichado, Driozola que ya está fichado Guerreiro, Herrera Hazard, Vinicius y Morata y en cuanto a ventas Casilla, Arraf, Teo Llorente, Kovacic, Cristiano, Ceballos y Mayoral, lógicamente pues con Llorente o con Ceballos me lo pensaría dos veces antes de venderles, de hecho les he incluido en mi equipo porque tampoco lo veo del todo claro, pero bueno si hay así un poco con mi Real Madrid y mi once inicial pues es que no se me ocurre un once claro porque hay tantos jugadores top que habría que hacer varios onces, el primero que se me ha ocurrido es este, que sería con un 4-3-3 con Courtois, Carvajal, Ramos, Varane y Marcelo en defensa, Courtois de portero y Tular a priori porque luego tampoco sabemos que nivel va a dar Kylor, se iría valorando, Casemiro como medio centro defensivo, Modric y Kroos, todo bien Bale, Benzema y Hazard, que sería un poco jugar con la BBC, sentaría un poco a Isco, sería el gran sacrificado de este once pero más o menos bien, sería como jugar con la BBC pero con Hazard en vez de Cristiano, otra opción de once se va a poner a Hazard como falso nueve y cargarse a Benzema, quedaría así Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro Modric, Kroos, Isco por la izquierda Bale y Hazard, porque Hazard puede jugar de falso nueve aunque es cierto que perderías un poco la referencia ofensiva y como tercer once que se me ha ocurrido, Courtois Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo en el centro de campo, Casemiro acompañado de Kroos o Modric, Isco un poco en la media punta Hazard, Benzema y Bale, que será también jugar con la BBC pero por supuesto tendrás que renunciar a Kroos o a Madrid, las opciones son múltiples, el Real Madrid tendría un plantillón si hiciéramos todo esto, lógicamente parece que casi imposible que el Real Madrid me haga caso por no decir que no lo va a hacer, y nada, seguiré un poco lo que haría yo si fuera director deportivo del Real Madrid y tuviera más o menos opciones en el mercado, lógicamente puede cambiar todo, veremos a ver qué hace el Real Madrid estaríamos pendientes, fuera aquí me gustaría conocer un poco tu once, cuál sería tu Real Madrid, qué alineación harías, qué fichajes y demás, lo podré dejar ahí abajo en los comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y te espero también por mis redes sociales por arrodavid barra bajaera, nos vemos en el siguiente hasta luego